Saludos, mi nombre es Wilmer Benítez, dirigente de la parroquia Sucre Catia, habitante de estos lares durante toda la vida, trabajando por sus comunidades, por las necesidades sentidas que tiene esta población tan importante de la ciudad de Caracas. Bueno, en resumen, larga trayectoria, diría, de luchas, desde muy joven comencé a vincularme en el trabajo social, a través del deporte, las necesidades propias que se van generando en las comunidades y bueno, y uno tratando de apoyarles, de ayudarles en cómo encauzar, en cómo buscar que esas necesidades se conviertan en realidades a través de protestas pacíficas, comunitarias, y en esa lucha hemos estado desde hace, yo diría, 35, tal vez un poco más de año. Catia es una, aparte de la parroquia más poblada del municipio de Libertador, es una de las parroquias con más necesidades sentidas que tiene Caracas, es casi la cuarta parte de la ciudad a la que aquí reside, 25, 26% en las últimas cifras oficiales de los censos de población y, Catia, a ver, mil necesidades, mil problemas que hay que atender. Catia es una de las parroquias más desasistidas en atención gubernamental durante muchos años, sectores donde la pobreza, las necesidades, se sienten mucho como Gramoven, todo ese eje de Gramoven hasta Nuevo Horizonte, lo que es la carretera vieja hacia La Guaira, zonas como los frailes, la parte alta. Catia es una de las parroquias más desasistidas en la ciudad a 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 la